¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Las tengo. Cuidado con los controles, ¿vale? Trata bien a la nave. Vale, confía en mí. Elira, estas coordenadas no llevan a la estación espacial. Hay que buscar el modo de entrar primero. Hemos inutilizado un carguero que iba a la estación. Transportaba a Sansana. ¿Sansana? ¿Te refieres a la especie? Aún no está sin procesar. Recogedla y hacéos pasar por los de reparto. ¿De dónde sale tanta basura espacial? Es por los vientos solares. Pero descuida, esta nave puede con todo. Ah, ya. Ahí está la nave. Dispárale hasta que suelte el cargamento. Ajá. Acércanos para que use el rayo tractor. ¡Eso es muerto! ¡Saltad la carga o despedidos! Piratas, lo que nos faltaba. ¡Que no le den a... ¡Guaca, ya lo sé! Pero tendremos que luchar. No puedo llevar el cargamento si no paran de dispararnos. ¡Tú protege la caza estelas! ¡Nos disparan! ¡Qué suerte la nuestra! ¡Dos nubes que asaltar! ¿Mars? ¡Venga ya! ¡Lo hemos robado nosotros antes! ¡Nos están disparando! ¡Vamos! 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 ¡Hala! ¡Qué bien se mueve este trasto! ¿Has visto? Ahora a por el resto del cargamento. Ahí está. Lo tengo. ¡Estupendo! Ya tenemos la salsana a bordo. Ahora voy a poner las coordenadas de la estación espacial. Todo irá bien. Todo irá bien. Así que aquí es donde vamos a colarnos. Ya. Bueno, no hagas nada sospechoso. Es más, voy a desactivar las armas de la nave por si acaso. Guerrero, se encuentran en espacio no autorizado. Den media vuelta o abriremos fuego. Negativo, negativo. Nuestro carguero clase Darius G ha sufrido una avería. Nos hemos visto obligados a cambiar de nave para completar la entrega de su cargamento. De minerales preciosos. Minerales preciosos y de lo más legales. Acompañen al TIE Escolta hasta el muelle de Atraque 3. Presétense para inspección. ¿Inspección? Al menos hemos entrado, ¿no? Elira, ¿qué vamos a robar a todo esto? Nada. Vais a anular deudas. Todos los sindicatos de Envirogana le deben dinero al gobernador Zorden. Los registros están en esa estación. O sea, encuentro la bóveda de datos, borro las deudas de los Pyke y Zorden pensará que ellos han manipulado sus registros. Eliminamos los datos. Incriminamos a los Pyke. Y el Alba Escarlata se alza victorioso. ¿Por qué me da que el Ira nos está usando? Porque es del Alba Escarlata. Nos usa. ¿Por qué me da que el Ira nos está usando? Vale. Cajas de Sansana. Tenemos cajas de Sansana en una estación imperial. Es demasiado, Kay. Nunca es tarde para entregar el cargamento y salir pitando. No. Necesito piezas para arreglar mi nave y las conseguiré así. Tenemos que hacerlo, no hay otra. Entonces, ¿quieres que distraiga a los imperiales mientras tú buscas la bóveda de datos? Buena idea, Waka. Me colaré por la puerta trasera. Vale. ¿En qué nos ondifica, Nex? Tenemos que colarnos y encontrar un plano sin que nos vean. El próximo trabajo será mejor. Recordad, los País no son impidados, así que no hace falta tratarlos como tal. No. 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 No hay una razón por la cual esta nave es ocupada donde otras fracasan. Esto es un chapado de duracero reforzado. ¿Y los escudos deflectores? Su nombre es perfecto porque... ...deflectan. ¿Entiende, verdad? Sí. En cuanto al envío... Venga, será más fácil si se lo enseño. ¡Entre! Miren los cañones laser. Personalmente confortable. El gobernador es un hombre ocupado. Es el precio a pagar por una certificación hecha con prisas. Vamos a cargarnos esa alarma. Los productos lleguen ya en mi hogar. Ya sabes cómo va el tema. Si me va a caer... Estupendo. Estamos dentro. Tiene que haber un plano en algún terminal y después encontraremos la bóveda de datos. ¡Vamos! Sé que sí aumentamos el flujo de créditos, pero merece la... Siempre puedes pedir un traslado. Lo he pensado, pero... ¿Ya te has acostumbrado a la vida que da el dinero extra o no? ¿Qué te voy a contar? Zorden hace que sea... ...difícil irse. Ahí está el terminal. No podemos tener a los Pyke merodeando por la estación. Y no será el caso. Es un... ¡Oh! 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 Vale. Bóveda de datos. Bóveda de datos. Está en el muelle de mantenimiento. Vale. A abrir esa puerta. ¡Suscríbete al canal! Yo nunca te había contado lo de mi marca. Los rumores vuelan que... ¡Oh, espera, que ya vuelve! ¡Aguantad la posición! La gente de aquí sí que nos respeta. ¡Sí! ¡Nyx, ataca! ¡Eso es! ¡Ok! ¡Mucho cuidado! Pronto habrá una inspección. No me lo tendrás que decir dos veces. Me acuerdo de la última vez. No me creo que tuviéramos que tirar a ver el casamento. Ni Zorden, tampoco. No me voy a dejar de irme. ¡No me voy a dejar deirme! ¡Ay! ¡Suscríbete! Vale... Hora de irse. ¡Oh! ¡Qué poco ha faltado! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¿Alguna vez te has enfrentado a un guarda? ¡Son escurridizos! Control lo está comprobando. Atentos. ¡Ah! ¡Qué día más largo! ¡Ah! 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 Evosnok, ¿qué hago? Llamar al montacargas. Lo has logrado, intrusa. ¡Se mueve! Genial. Y me llamo Kate. Sí, lo que tú digas. Oye, la nave de extracción hace cosas raras. Necesito un empujón. Hay un botón en la parte de atrás. Eso debería darle un chorro de energía. Y que cuides tu equipo. Podría salvarte la vida. De que lo digas. Algo va mal. Ya está. ¿Todo bien? Sí, sí, sígueme. Te llevaré a la salida. ¿Vas a abrir el campo de fuerza o qué? Creía que lo tenías todo planeado. Kate, vuelve aquí. La Imperial no se lo traga. ¿Qué? He bloqueado la caza estelas, pero van a intentar abrir las puertas a la fuerza. ¡Date prisa! Ya voy, ya voy. ¿Vendrá algún otro visitante para ir más? ¿Listo? Sí, vamos. Por aquí. Si bien el alcance de nuestra operación hace que se comporten perfecto. El gobernador Zorden sabe lo que hace. Por aquí estamos tranquilos. La puerta está cerrada. Tienes que abrirla tú. Sí, ya lo sé, Vosnok. Estaré a la espera. No iremos más deprisa si te llevo. ¿Qué? No pienso dejar aquí mis cosas. Oye, esto... La puerta no se abre. ¿Seguro que has pulsado el botón correcto? Voy sobre la marcha, Vosnok. Espera. Vale, ya está. ¡Oye, oye! ¿Qué has hecho? ¿Que me caigo? No sé qué ha pasado. Yo solo he pulsado un botón. ¡Encuéntrame! ¡Intrusa, tienes que bajar aquí! Oye, ¿cómo has acabado aquí? Una imperial sin sentido del humor me pilló contando cartas en el sabáque. ¡Ja! ¡Intrusa! ¿Tiene alguien? ¡Yo! Vosnok, ¿estás ahí? ¡Oh, oh! Te he preguntado, ¿qué haces aquí? ¿Sabes qué? No ponderan si haces cosas así. No sabes alejar las narices de los asuntos de los demás. ¿Cómo has bajado hasta aquí? No creo que quieras saberlo. Si hablas así, al final verás que te maten. ¿Me amenazas? Tan solo digo que sería una auténtica lástima si alguien te matara. Voy a informar de esto y no voy a dejar que te apartes de mi vista. ¿Qué ha sido eso? Uf, menos mal que se ha acabado. ¿Hay más cabeza cubos? ¡Una intrusa! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Intrusa! ¡Un testigo herido! Estas barreras de enemigo no pierden terminal. Te encuentro la manera de desactivarlas, Intrusa. ¡Buen truco! ¡Venga, vámonos! Adelántate y llámame cuando llegues al terminal. Hay que seguir el plan. Sí, no, todo perfecto. ¿Ha funcionado? ¡De mil maravillas! Escaneando el contenido del envío. Cargamento no reconocido. Se necesita autorización de la estación de control. Parece que necesitas anular la autorización de cargamento. Ya lo sé. ¿Dónde está la estación de control? Más adelante. Muévete, soldado. Puede que haya un intruso cerca del muelle de carga. Recibido. No, espero órdenes. No, espero órdenes. Dile a la speech. ¡Dile a la gracia! ¡De luchad! ¡Dile a tuer! ¡Dile a tuer! ¡Dile a tuer! ¡Dile a tuer! Es imposible cruzar el hangar con todos esos soldados. Quizá podamos sacarlos de ahí. No hay nada. 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 Genial. Vale. Los soldados de asalto se están marchando. Es nuestra oportunidad, Nyx. Volvamos a la nave. ¿Estás bien, Nyx? Todo irá bien, colega. Oye, ¿tú? Eh... Buenas. ¡Guaga! ¡Baja la rampa! ¡Déjalos entrar! ¡Déjalos! ¿Tú y quién más? ¡Oshnok! ¡Tú baja la rampa! ¡Algo mamá! ¡Se ha atascado! ¡Voy a arreglarla! Si quieres que salgamos con vida, tienes que bajar la rampa ya. No es culpa mía. Te dije que no estaba lista. ¡Pues piensa algo! Por aquí tenemos que irnos. ¡Párales! Si quieres que salgamos con vida, tienes que bajar la rampa ya. No es culpa mía. Te dije que no estaba lista. ¡Pues piensa algo! Hay un montón de soldados por aquí. No sé, pero no dejes que dañen la caza estela. ¡No! A todas las comunidades. Muy bien. Adelante. Rampa bajada. ¡Mete el cargamento! ¡No, no, no! ¡Esa era nuestra salida! ¡Habrá que hacer otra! ¡Aguantad! ¡Usa los propulsores para sacarnos de aquí! ¡Nos están acorralando, Kate! ¡Podemos conseguirlo! ¡Hemos salido! ¡Estamos bien! ¡No, todavía no! ¡Aún nos persiguen, Tai! ¡Tenemos que alejarnos de la estación! ¡Métete por los escombros! ¡Los Tai sufren en esas zonas! ¡Atención! ¡Atención! ¡Recibida! ¡Le han dado a la caza estelas! Vale. ¿Veis ese repetidor imperial? Vamos allí, borramos dos datos y los imperiales se olvidarán de nosotros. Vale, sí. Tendré que encargarme primero de los Tai. ¡Suscríbete al saludo! ¡En pumps à la΄. ¡Irënica! ¡Gracias a Network. ¡Gracias a Pro ¡No podemos cargar el repetidor con los tallos encima! ¡Ya voy! ¡Está justo detrás de mí! ¡No lo diga! ¡Casi! ¡Ya está! ¡Los hemos perdido! ¿Lo has conseguido? ¡Lo hemos conseguido! ¿Quién es ese tipo? ¡Bosnock! 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 ¡Bien! ¡Sí! ¡Genial! Acércate al repetidor y borraré el sistema. Necesitaré un momento para concentrarme. ¡Atención, pilotos! ¡Fin de la búsqueda! ¿Todo en orden? ¡Despejado! ¡Rápido! ¡Volvamos a mi local! ¡Atención, pilotos! ¡Concamos! ¡Todo en orden! ¡Todo en orden! ¡Bosnock! ¡Todo en orden! ¡Todo en orden! ¡Atención, pilotos! ¡Atención, pilotos! Sí, hacía mucho tiempo que no sentía tantas emociones. ¿Hacéis esto a menudo? ¿Este tipo se va a unir a nuestra tripulación o...? No somos una tripulación. Y no, no va a unirse. No somos una tripulación. Vale, hemos aterrizado. Bien, lo logré. Vale, espero que impresionemos a Elira. Y ahora las noticias locales. Les informa Cotera Bral. ¿Qué? ¿Cómo te va? Ando un poquitín liada. Ya, oye, eres buena, el Sabak. ¿Qué? Pues sí, soy de Canto Bight. Bien. Unos grandes apostadores buscan un desafío en el Macal. Ve y sácales los créditos. Por aquí huele a un lado. ¿Lo has hecho? Ah, sí. Pero hay una cosa. ¿Qué pasa? Tengo el contable de Zorden en mi nave y quiere protección. ¿Conoce hasta el último trato del gobernador en Mirogana? Eso es... inesperado. Enviaré a un contacto ahora mismo para que lo traiga. Bueno, por fin voy a enterarme de todos los secretos del Alba Escarlata. Solo de uno. La caza recompensas que persigue tu marca de la muerte. Se llama Bale y tiene cierta reputación. Ah, supongo que eso significa que yo también. En este oficio es mucho mejor ser anónimo. ¡Waka! Van a recuperar a Bosco. Y me ha pagado. ¿Qué pieza necesitas ahora? No puedo quedarme más en esta luna. Sí, sí. Vayamos paso a paso. Antes de arreglar el hipermotor, tienes que mejorar tu Speeder. Venga ya, Waka. Eso ya lo he hecho. Qué importancia tiene. Ah, ya lo verás. Reúnete conmigo en la cantina del mercado. Es un sitio más privado que el Macal. Kei, tu nombre empieza a sonar. ¿Sabes qué significa? ¿Que tengo que huir de Tosara? Significa más trabajo. Tengo una lista filtrada de trabajos para ti. Y no soy la única empleadora. Ahora mucha más gente te contratará. Gracias, Danca. Ven a verme en Macal, Kei Ves. ¿Es una amenaza? Una ofrenda de paz. ¡Suscríbete al canal!